Hola, bienvenidos a mi canal, soy Chusey, como veis, estoy otro día más aquí en Astroneer con Sandra Y ya hemos investigado un poquito más, aparte de aquí en el juego por fuera Hemos investigado cómo se hace la nave y tal, hemos estado cogiendo montongos, materiales Hemos ordenado todo esto, como veis, de piuta madre, va a saber que tenemos y que no Más o menos bien hecho, y lo que vamos a hacer, como veis, ya tenemos 5.000 punticos Y vamos a hacer una nave mediana A ver, ¿dónde está la nave mediana? No, en grande Una nave mediana, desbloquear, lanzadera mediana Investigado, vale, ahora, para que esto tenga, digamos, combustible Sandra ha visto que había que investigar, a ver Tienes que irte a nivel 2 Propulsor de combustible sólido, ¿vale? Puedes hacer uno de estos dos, pero como este no tenemos tuxteno y titanio, no sé si tenemos Vamos a hacer este, son 500 Vamos a darle, ya tenemos para el combustible ¿Qué más? Energía Tema de energía, a ver Tema de energía ¿Dónde estaba eso? Aquí No, ¿verdad? Aquí es Vale, nos quedarían 1500 más para el tema de energía Pero nos vamos a liar a hacer la lanzadera y lo del tusteno y toda la mierda esa Entonces, en esta grande, supongo que será la lanzadera Refugio, lanzadera mediana Dos de cerámica y una de aluminio Vamos a pillarlo Espero que tengamos Mira, dos de cerámica justo Aluminio hay ¿Una de aluminio era? Ya, ya lo he pillado Lo he pillado, lo he pillado Creo que era una de aluminio Dos de cerámica y una de aluminio, puede ser Aleación de aluminio ¿Cómo es que aleación? ¿Una de aluminio? ¿Aleación? ¿Cómo es que aleación de aluminio? ¿What? ¿Cómo que aleación de aluminio? ¿Qué es aleación de aluminio? ¿No tenemos aluminio? Aleación de aluminio ¿Qué coño? ¿Se quemará el aluminio o algo? ¿La has colocado? ¿Y te ha salido igual? No, lo llevo en la mochila y sirve igual No sé A ver, vamos a colocarlo A ver, ponla A ver, ponla No, a ver, pon esto Vale, y ahora vamos a poner esto Aquí, aquí también ¿Este no me deja engancharlo? ¿What? No, creo que tenga que ser ¿Eso está refinado? Claro, es que sí Claro, es que te lo... Este no Sí, sí, está refinado Igual hay que hacerlo en bruto ¿Puede ser? ¿Cuál era, tío? Aleación de aluminio necesaria Ah, producido por laboratorio de química O sea, tenemos que investigar también el laboratorio de química ¿Dónde está eso? ¿Dónde está el laboratorio? Lo he visto yo antes ¿Dónde lo he visto yo? Porro fundidor Cientifugador Laboratorio de química 1200 Lo vamos a investigar ya ¡Hostias! No tenemos cerámica Vamos a hacer la cerámica Y tuxteno Vamos a hacer el tuxteno ¿Cuántas cosas? Vidrio tenemos Cerámica teníamos Bueno, tenemos Porque aún no tanto Necesitamos más Pero no me acuerdo De dónde se sacaba Mira a ver dónde se sacaba la cerámica Y el tuxteno Porque Tuxteno Es que no tenemos Me voy a una cueva yo A ver si encuentro algo De mientras Ok Vale Voy a hacer Vale, cerámica Es un recurso refinado Y la cerámica Sí, pero ¿de qué? Pone fuente horno De fundición Cerámica Igual a arcilla ¿Arcilla? ¿Y dónde se encuentra la arcilla? A ver, dale En las cuevas Creo que lo conseguimos A ver Vale, a ver A ver si te sale ahí Mejor A ver, quieto Ahí Y aquí no tengo nada Vale, voy a las cuevas Vale La arcilla es un recurso Esférico La arcilla se funde Con cerámica No, se funde En cerámica Utilizando el horno Vale Me parece muy bien Pero Se puede encontrar Los siguientes planetas En este Que es Silva La red No sabe dónde No Pero a lo mejor Hay imágenes En la whisky En las whiskypedias Por aquí a ver Si encuentro algo También te lo da La plataforma de comercio Sí Y la tren Sí Tren Joder Centrifugal el suelo Este juego es difícil De pronunciar Sí Vale, aquí A ver si veo Alguna cueva Sica Para pillar algo De eso Hostia Aquí hay una Rabin enorme Aquí hay una Cua debajo Pero a saber ¿Cómo llego yo ahí? Vale Dios Esto está petado A ver Voy a hacer un puente Sico De aquella manera Dios Oye Pone que el planeta Silva Tiene viento Medio Sí Pero no es un viento Jodido Jodido Como nosotros Vale Esto hay que llevarlo Para aquí Ahí va Me roto el tobillo Mierda Pues no me ¿Cómo puedo saber Dónde está? No sé No sé Nosotros pillamos Pero no No me digas Me parece que está presente En todos los planetas Pero ya está Sí, pero no sabe dónde Mira, un depósito de arcilla A ver la foto Claro Está en piedra ¿En piedra Te refieres a ¿A qué? Parece Es que no sé Si es piedra o niebla Es gris El suelo No sé Pero está afuera O sea No hay que entrar en ninguna cueva ¿Ah, no? No Está afuera Pues habrá que mirar por ahí Habrá que seguir Mirando Yo me Yo si quieres Me voy a dar una vuelta Por las montañas de nieve Vale Ahí lo veo Ok Yo mientras Mire por otro sitio Y miraré A ver si Encuentro Algo yo también por ahí Nos hace falta Y el Tuxteno Que no lo has mirado La arcilla más o menos Ya la habíamos pillado Pero el Tuxteno Teno Perfecto Arreglado ¿He seguido hacia allí o qué? Voy a tirar por este lado ahora ¿Aquí no había una cueva? ¿Aquí dentro? ¿O qué coño es eso? Sí, parece que sí, ¿no? Vamos a ver Voy a poner uno de estos Y voy a bajar ¿Dónde pone el Tuxteno? Necesito ver cómo se escribe En el laboratorio de De química Y eso está en Mesa Nivel 2 Sí, una 3 En la Esta mediana Vale, aquí no hay Lo que yo pensaba Esto Píralo Vale, vamos a ir por aquí Me creo que es un ¿Cómo se llama? A ver cuántos puntos tengo Un generador Este generador mediano Vale, 3000 también Para ver si puedo Rellenarlo de energía Traerlo aquí Y abrir estas naves Y a ver qué nos dan Porque también A lo mejor nos dan cosas interesantes Que no hemos visto Uy, pa, cuidado Y puede estar bastante bene Uy, a ver Esto está Voy a hacer aquí un Voy a equivocar Sí Ahí Un puente Sí Uf Casi me he tirado Vale Vale Genial El agua Que no sale Se tiene que llamar De otra manera Pues no lo sé Uy, uy Hay Ha arreglado Ha arreglado Tungsten Se llama en la riqueza Tungsten En inglés Polera Vale El tungsteno Es un recurso refinado Wolframite Se refina en tungsteno Cuando se coloca en el horno Wolframite ¿Qué es eso? He visto un mineral raro ¿Eh? Voy para allá A ver si tenemos suerte Y es uno de los dos Que buscamos Mierda Pero El Wolframita No me sale Que esté en este planeta Están de suelo Y en cálido ¿Esto qué es? Grafito Grafito tenemos ¿Me has escuchado? Sí Que en este planeta no está Entonces Podemos pedirlo En comercio No podemos hacer comercio Porque necesita Hierro Y no tenemos hierro Todo va unido La plataforma De comercio Proporcionador De Wolframite Por cada tres desechos Estaría guay Bajar aquí Pues no lo tiro Vale Pues No sé A buscar No queda otra Sí Pero el Wolf Es ¿Esto qué era? No No puedo pedirlo Vale O sea que Si hay que pedirlo Tenemos que investigar También lo del comercio ¿No? No Porque lo del comercio Necesita una cosa Que no tenemos También ¿Para qué Lo vamos a investigar? Él sería Tonteríe Eh ¿Esto qué es? Ah Lo mismo Cacota Me molería bajar Una cueva A ver si está En la cueva No sé si está En la cueva O qué Allí hay más Grafito Vamos a ver Me quedaré También sin Anclajes ¿No? ¿Eso qué es? Una nave ¿No? Voy a ir a la nave A ver si encuentro Algún mineral No tengo más No tengo más Anclajes Pues no he visto Compuesto Por aquí Que yo sepa Pitadita No hay Resina Allí veo Pero Compuesto Tío Hay Nid Compuesto Para anclajes Ah mira Que hay una línea Perfecto La habrías puesto Tú esta A ver No hay No hay Un tonaco De resina Aquí Dios Pero no hay Compuesto Compuesto Cago en la mar No veo Nada De compuesto Mira aquí Hay una entrada De cueva Dame Compuesto Cuidadito Cuidadito Salta Eh compuesto Yeah Baby A mero A mero El compuesto Mira con los anclajes Para poder irme a tomar por el culo Vale A ver Anclajes Cuidado con el oxígeno Vámonos a por Oxígeno A ver ¿Dónde está allí? Vamos 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 Me tengo que hacer anclaje Yo también Así nos Meneamos De puta madre Al final Recorreremos Todo el planeta Y estará todo Lleno De luces Mejor Así podemos ir Por donde nos salga Del chomino Vale a ver ¿Dónde hay la cueva que he visto yo? Tiene que estar aquí Al lado de esta rabina ¿Dónde está? Pues Aquí eran ¿What? Ahí Vale Pues no se me voy para allá A ver si la veo De todas maneras Me he dejado la nave aquella Que quería ver allí Y me estoy yendo Para otro lado A ver ¿Aquí hay una cueva? Parece Que sí ¿No? Vamos a meternos Surfeando por la cueva A ver Ya está Ahí Te he visto Te pillé Te pillé Maraquita No necesitamos Maraquita No me acuerdo ¿Qué pone? Cuando le das El botón ¿Sabes? Es la estrellita De cobre ¿Pero da cobre O qué da? Cobre Pero para farmear Material de zinc Zinc tenemos Malaquita Pero cuando tú pones El ratón encima De la malaquita ¿Qué te dice que es? Te lo vuelvo a decir Cobre Ah vale Material de cobre Tenemos cobre Así una especie de Subidita Así ¿Está conectada? Sí ¿No? Sí A ver esto Hay que matar a estos Putos ¿No? Mierda A ver Hay Hay que matar a estos Pinches putos Luego me matan ¿No me cojo? Vale Pues caído Supongo que luego podré Subir por aquí No sé Hostia ¿No me he caído? Por el otro lado Hostia A ver Cagadote Hay aquí una subida Vale Se podría subir Vale Perfecto Sigamos Con la investigación Canear Canear Muere Morir Aquí hay una mierda Estas Un montón De eso Muere Che puto Vale Necesito aluminio Aluminio hay en casa Ya pero No quiero volver Esperadita Que es Pink Esto no me interesa Ahora mismo Esto se puede abrir Unidad de investigación Ah Que está hundida Vale Vale Ya decía yo ¿Dónde tengo yo? What? Allí Voy a traer esto Para acá Investigamos toda la cuésica A ver ¿Esto qué es? ¿Esto? ¿Una mochila? ¿Con dinamita? ¿Con dinamita? ¿Con un contenedor? Esto no lo quiero ¿Esto qué es? Filtros de oxígeno A ver si hago Pero las de energía Y anclajes Estaba en la cueva Tío Tío Será de Sandra Pero Coño ¿Cómo que es esto? A ver Pero no No es tuya Es que me la ha encontrado A ver ¿Qué más hay por aquí? Hubo alguien Antes que nosotros En este planeta Investigando Para hacerse una puta nave Con el tusteno Y no lo encontró nunca Y murió En las profundidades De las cuevas Morir Putas plantas De mierda Dejadme En paz Ahí está Vale ¿Qué más? Me meto por aquí Dentro ¿No? Vamos por aquí ¿Eso qué es? Uh Ahí hay Uh Vale Aquí hay algo ¿Pero esto resina? ¿O qué es esto? ¿Resina aquí? ¿Esto resina? Resina ¿Qué pasa? Uh Cuidado con esa Con esto ¿Es que habrá una planta De esas ahí abajo? I don't know Sí, sí Hay algo ahí Que tira Tira gas ¿Lo veis? ¿Pero por qué? Mírala Mírala Había una planta Bajo 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 el suelo Sabía que me estaba troleando Tirándome gases venenosos ¿Dónde va? Loca Que yo soy un experto Ahí hay puntos 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 A ver Pon esto para acá Ahí Arregulation Vale Y este por aquí Vale Pues chavales Uy ¿Eso qué es? Ah vale Una nave Chavales Lo vamos a dejar por aquí Vale Y vamos a seguir investigando A ver si encontramos El puto material Que nos hace falta Y Iremos 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 Desbloqueando El tema De la electricidad Para tener electricidad Creo yo Y en el siguiente Capitulín Espero ya poder Enseñaros Dónde está Toda esa puta mierda Porque Ahora mismo Estamos más perdidos Que una cabra En un taller Así que Nada más Lo van a dejar por aquí Darle like Os amovados Y nos vemos En el siguiente vídeo Chao 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 Are you listening? Damn Uh Yeah Uh